Gracias por continuar informándose de forma responsable como solo VozTV lo sabe hacer. En esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con una nicaragüense que vive en Boston, Estados Unidos. Y ella, además de estar allá, es una persona que ha tenido una cercanía bastante importante con VozTV, el canal del Orgullo Nicaragüense, es chef profesional, es madre de familia y también es esposa. Y ahora está pasando por el momento de recuperación tras haber sido diagnosticada positiva con COVID-19. Ella es Geisel Cuadra, quien durante años ha tenido una relación cercana con VozTV tras tener un segmento de cocina que tal vez usted, amiga y amigo televidente, lo ha visto en alguna ocasión. Ella nos acompaña a través de Skype y nos compartirá su experiencia y de qué manera está afrontando esta dura prueba que pasa por su vida. ¿Qué tal, Geisel? Muchas gracias por abrirnos las puertas de su hogar y por brindarnos su tiempo para compartirnos en esta ocasión su experiencia. Hola, muchísimas gracias por tenerme. Geisel, en primer momento me gustaría comenzar esta conversación preguntándole ¿Cómo se da cuenta usted de que estaba presentando los síntomas de COVID-19 y en qué momento es diagnosticada? Mira, yo me di cuenta con, me comencé una calentura, tenía, yo estoy en cuarentena desde hace mucho tiempo. Mi hija mayor, Sofía, tiene cáncer, por eso nos venimos de vivir a Boston. Entonces, nosotros tenemos cuidados como extraespeciales. Entonces, tomamos la decisión de cuarentena muy rápido, hace mucho tiempo, por esa misma razón. Entonces, yo realmente no salía. Salí un día, yo no iba al súper, no iba a ser mandado, absolutamente nada. Y lo que fue, fue que fue una emergencia con mi hija menor, Sabrina, que la tuve que llevar al doctor un día. Y después, siete días después, tuve mi primer síntoma, que en mi caso fue una fiebre bien alta, un frío, con una fiebre muy, muy alta. Y así fue que me di cuenta. Comencé los días, los primeros días fueron no tan mal, no me sentía mal. Me aislé desde el primer momento, por las razones que te expliqué, porque estamos tomando muchas precauciones por Sofía. Pero al principio yo no me sentía mal, que es algo que también quisiera bastante hablarlo, pues. De que al principio, los primeros seis días yo no me sentía mal. Yo tenía calentura, pero ni siquiera me daba cuenta si no me la medía, ¿entendés? Los síntomas, entonces, en ese caso, Heisel, no eran, digamos, como la gente piensa, que en el primer momento se corta la respiración, en el primer momento, el primer día ya va a tener todos los síntomas desarrollados. Así mismo, no es así. O sea, en mi caso y en muchos otros casos que he estado leyendo, obviamente, cuando ya estoy involucrada en esto, no fue así. Me comenzó solamente calentura, alta al principio, después se mantuvo, al principio alta como 39.3, después me mantuve en 38.5 como por los siguientes cuatro días. Y solo si me la medía, sabía. Yo me sentía súper bien. Yo le decía a mi marido, esto no puede ser COVID. Pues, igual aislada, porque iba a estar aislada los 14 días por prevención, pero no me sentía mal. Y yo le decía, no siento nada. Yo podría estar con mucho ánimo, mucha energía. Eso quiero transmitirlo mucho porque mucha gente a mí me ha escrito, familia, amigos. Y a veces me dicen, pero no me siento mal. Y igual no me sentía mal. Y los siguientes dos días que pasaron, se me fue completamente. Se me fue la calentura. Se me fue todo. Y estaba perfecta, ¿ya? Y fue el día 7 que me volvió todo mucho más grave, digamos, mucho más serio, más calentura. Ahí fue que comenzó los problemas gastrointestinales, dolores de estómago bastante fuertes, diarrea que fue enteorando al ir pasando los días, dolores de cabeza súper fuertes. Comencé a sentir olores también como un olor a vinagre, un olor como ácido, que también me recordé que mucha gente hablaba de que se le iba el sentido del olfato. Entonces lo vi como con mucha coincidencia que tocara es que estuviera yo con problemas en ese mismo sentido. Y así fue. Ahí fue donde ya llamé. Ya llamé. Aquí hay una línea en Estados Unidos, una línea de COVID que vos llamás y decís tus síntomas. Y aquí mismo, ya sabes, aquí mismo igual lo tienen como marcado que si no tenés dolor de pecho, que si no tenés tos. Yo tenía tos, pero una tos mínima, una tosicita seca tonta, que no era la que yo por lo menos me imaginaba tener con un caso de COVID, con lo que a veces lo he oído que la gente que le da problemas de respiratorio, yo no tenía dolor de garganta. Entonces no me lo iban a hacer, no me lo querían hacer. Pues me dijeron, no, no cumplís con los requisitos, probablemente no sea eso. Pero ya para el día 9, para ponértelo en un tiempo, pues para el día 1, mi primer síntoma, al día 9 yo comencé a escupir sangre. Y eso fue lo que me hizo irme sola a emergencias del hospital, porque sabía que algo me estaba pasando, obviamente. Sí, en el momento en que llegabas a emergencias del hospital ahí en Estados Unidos, ¿cuál fue el primer diagnóstico, la primera reacción también de los médicos al ver que no había usted presentado esos síntomas como ya han estado siendo remarcados, como usted decía, tanto en Estados Unidos y mucho mayormente acá en Nicaragua, que no se conoce a ciencia cierta el desarrollo del virus en el país? Sí, fíjate que ya cuando llegué ahí, los doctores ahí sí ya sabían. O sea, los doctores en cuanto me vieron y en cuanto les conté todo el cuadro, me dijeron inmediatamente te vamos a hacer el examen de COVID porque probablemente eso sea. Y me comenzaron a decir 30, 40% de los casos tienen problemas gastrointestinales, que tal vez no se hablan tanto. Yo no sabía, por ejemplo, en ese momento de la diarrea, del dolor de estómago, no sé de qué tenía que ver con COVID. Y ellos me dijeron en ese momento, sí, tiene que ver. 30, 40% de los casos no presentan esos cuadros respiratorios, sino que se vuelve gastrointestinal, que era en mi caso. Entonces me dijeron inmediatamente eso, te vamos a hacer un examen de COVID, te vamos a hacer unos radios X para ver los pulmones, por lo de que estaba escupiendo sangre. Y me hice un examen de sangre, ¿verdad? La biometría y todos esos exámenes para ver. Giselle, ¿qué pasaba por su cabeza al momento en el que los médicos le dicen es positivo, es un caso COVID positivo? 24 horas después me mandaron a mi casa, ¿verdad? Con antibióticos para el estómago, náuseas, porque tenía pastillas para la náusea y acetaminofén. Eso es lo que me mandaron a mí. Y 24 horas después, en la mañana, al día siguiente, me llamaron a decirme positivo. Aunque pensé que es lo que... Yo estaba clara que eso es lo que tenía en ese momento. Ya cuando los doctores me dijeron y ya todo lo que iba sintiendo, nunca es lo mismo que cuando te llaman a decirte positivo. Ese pánico que sentí horrible, porque, como te digo, mi hija está enferma, tiene cáncer, está internamente como terapia actualmente. Y pasé yo siete días en mi casa sin síntomas con ella. O sea, antes de que me dieran ningún síntoma, yo pasé siete días, estamos en cuarentena, pasando todo el día unos encima de otros en un apartamento acá. Entonces yo estaba... Realmente fue pánico. Yo lloraba mañana, tarde y noche, porque pensaba que realmente se los había pasado a todos, la verdad. A los tres, a mi esposo y a mis dos hijas. Y el problema de Sofía, pues, que tiene una defensa baja. Fue una cosa realmente estresante y con un pánico horrible. ¿Su familia también se sometió a la prueba para descartar algún caso positivo dentro también? Fíjate que no, increíblemente. También de esas cosas que me parecen increíbles, pues, esta situación de los exámenes, la escasez de exámenes y todo lo que está pasando. No, no le hacen exámenes a nadie que no tenga síntomas, en esencia. Aunque estemos viviendo aquí, aunque estemos viviendo los cuatro juntos, no les hicieron exámenes ni siquiera a Sofía, ni a ellos dos. Porque todos dijeron que no tenían síntomas. Entonces, hasta que tuvieran síntomas, se les hace el examen. Y más que nada, lo que me decían era porque no hay tratamiento para el COVID. Entonces, de todas maneras, aunque no podríamos avanzar en nada, como diciendo, si sale positivo a uno de los tres, no es como que le pueden dar una medicina, porque lamentablemente el problema más serio que hay es que no hay tratamiento. Dísela, ¿actualmente usted está en su hogar? ¿Cómo ha sido ese proceso también de recuperación y de cuidados que debe tener en su casa también con el tema de Sofía? Sí, yo me aislé 21 días en mi cuarto, completamente aislada. Mi familia tenía una mesa fuera de mi cuarto, que ahí me ponían la comida, un plato descartable, y no tuve contacto con ellos del todo. Hoy estoy en mi día 30, digamos, llevo un mes, pero ya a partir del día 21 ya comencé a salir un poco más del cuarto, igual con cuidado, ¿verdad?, de contacto con ellas. Igual sigo 30 días, después sigo golpeada, me pongo a hacer algo y ahí nomasito me canso, me comienza a doler el pecho inmediatamente, cosa que ni siquiera me daba antes, pero como que ahí los doctores, pues yo estoy en contacto con ellos y me dijeron que así es, pues de que como se te inflaman tanto los pulmones, toma tiempo, recuperarse, y me dijeron que hasta me puede tomar un mes más, estar completamente al 100, me da la cabeza de repente todavía, entonces estoy como 30 días y todavía comencé mi reposo, que es algo también que la gente debería saber que la recuperación es. Es también intensa, yo gracias a Dios no estoy trabajando aquí, estoy dedicada al tratamiento de mi hija, pero mucha gente que trabaja comenta eso, que tienen ese problema de que van más de 30 días, más de un mes y no pueden volver al trabajo o cosas así. Sí, desde su experiencia, Geiselía, para finalizar, ¿cuáles serían las recomendaciones para la población nicaragüense, también tomando en cuenta que un país de primer mundo como Estados Unidos, está teniendo este tipo de complicaciones tan difíciles, con el tema de las pruebas, el tema del tratamiento, y Nicaragua, mucho más, porque es un estado de salud un poco más frágil, que países de primer mundo como Estados Unidos o Europa. Así es, yo igual, como te digo, tengo a toda mi familia allá, todos mis amigos allá, toda mi vida está allá, entonces, yo pienso mucho, obviamente, en ellos, y siempre hablo con ellos constantemente, les digo, aunque sonemos como discorrayados, pero lo mejor es quedarse en tu casa. Realmente, el distanciamiento social es lo único que se ha comprobado científicamente en todos los países, que baja el nivel de contagio. Estoy claro que Nicaragua es una situación difícil para muchas personas, que no pueden quedarse en su casa por diferentes razones, así que los que pueden y los que podemos hacerlo, creo yo que todavía tenemos más responsabilidad, de poder realmente implementar eso de quedarse en su casa, es lo principal que le diría, la verdad. Bueno, Gaisel, muchísimas gracias por su tiempo, y de corazón, la familia de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, esperamos que se recupere pronto, y que todo salga de la mejor manera para usted, para su familia, y para todas las personas que están en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Nuestras bendiciones y mejores deseos para usted. De esta manera, yo haré una pausa comercial, pero usted no se vaya, que tenemos más información de su interés al volver. Gracias. Gracias.